Sí, sí, yo ya estoy aquí A ver si... Tarda un minuto, ¿no? Un belay de un minuto, ¿no? Vale, vale Tengo un coche allí... Sí, vale Pues no sé en dónde mierda ha caído el aire de los tíos ¿A qué ha ido aquí? Ah 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 ¿Dónde? Va genial el MKS, ¿no? Gente, gente, tengo gente, tengo gente, mucha gente Voy a ver, me dieron Ah, tengo muchas vendas Da igual, están disparando, ahora mismo están disparando por disparar No, no voy a morir Y si muero es porque quiero morir yo Porque ahora mismo estoy cubierto, y hay cuatro tíos juntos Lo juntos, ¿eh? Ya lo... Vale, me dieron Se lleva el coche Vienen con el coche, ¿eh? Y vienen todos con el coche Vienen con el coche, ¿eh? Y vienen todos con el coche Ah Que joder, ¿qué? Muerto Me ha dado lumbago y me tira al suelo, a ver si me rebusco Creo que sí Creo que sí No, porque se han ido con el coche Sí, se fueron con el coche, se fueron... Están en medio, a mitad del campo Pues ven, pues vente, ya está Si vienes por detrás de la mierda esta Aquí Si vienes en línea recta hacia mí No tienen por qué verte Ah, es una casa Ahora sí que me está bajando Aquí, aquí, aquí Tú, es de la casa Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Vale Vale, vendas tengo Espérate Ya, ya, ya Hay coche, ¿no? Vale Te digo donde estaban Estaban Pues estaban cuatro A uno le pegué en el hombro En el hombro, o sea, en el cuello Y en la pierna Aquí voy Sí Vale Vale, están en... NW ¿Lo ves o no lo ves? Además, lo veo yo con una vía por cuatro Arriba de la loma Olvídate porque ahora... Vale Se fueron, ¿no? Un poco largo Cerrar esto Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Todo arriba? ¿Todo? ¿Todo? la ventana de un puñetazo, compro. Así puedes la arma por fuera. A irte. Sí. Vienes, vienen, 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 vienen. Vale, tengo una esta. Espérame, está aquí. Espérame, donde arranca la moto. No le dispares porque yo estoy abajo. Deja que entre. No lo veo. Vale. Vale, uno ha tirado. Me ha tirado. He tirado a uno, pero me han tirado a mí. Sí, lo he tirado yo. Vale, pues si asomas tú por arriba y yo por abajo... Espérate, 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 que me tengo que poner ventana. Me han dejado frito. Espérate, espérate. Vale, voy a intentar acatarlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está movido? Si, si, si No, no, que Vente, vente aquí Que el del árbol lo he tirado yo Me cago en la puta El del árbol lo he tirado yo Al suelo Para yo también Que va, no llego Pongo miedo ¿Los han matado ya los dos? No, lo he matado ya El que estaba saltando Para el árbol lo tiré al suelo yo Y si no lo hubiera hecho eso Nos hubiera acribillado Igualmente No Está igual No pasa nada No pasa nada